Me llamo Nathalie, soy de Málaga, tengo 20 años y vine a Brisbane en septiembre de 2013, o sea que ya llevo un año y terminé. Acaba de cumplir 18 años, no sabía qué hacer con mi vida, terminé bachillerato, no sabía qué estudiar y aparte de muchos otros motivos, decidí irme lo más lejos posible. Así que me vine con mi novio y llevamos ya aquí mucho tiempo. Vivo en Brisbane y lo que más me gusta de Brisbane es el sol, que siempre hace sol y aunque llueva un poquito, en plan dicen que hay 300 días de sol al año, o sea que es muy como Málaga. Yo vine con Working Holiday Visa porque soy medio inglesa y mi novio sí vino a su YouTube, con la Student Visa y nada, teníamos a Leti, que Leti nos resolvió la vida y ya hasta entonces fue súper sencillo. Ella nos hizo todo el papeleo, nos ayudó en todo, nos orientó, nos recomendó. Y nada, una vez que ya estábamos aquí, se nos acabó el visado, pues ya, ella otra vez de nuevo nos volvió a arreglar todos los papeles y nos ayudó a renovar la visa. Claro, yo tenía Working Holiday Visa desde septiembre a septiembre de 2014 y en septiembre tuvimos que renovar el visado de nuevo, ¿no? Otra complicada. Pues, ahora mismo estoy estudiando un curso de Chef, de los lunes y los martes, que dura un año y medio. Y trabajar, pues he trabajado de todo, y por ejemplo, hasta hace dos semanas he estado trabajando de camarera, de nanny, de limpiadora, dando clases de español y haciendo colaboraciones de su YouTube. Y ahora he dejado lo de camarera, porque ya estaba cansada, sigo con lo demás. Pero ya veces he trabajado en tienda, he hecho de todo. Mucho gusto. Pues el curso de Chef, en plan, surgió la idea porque, porque eso, dan visado de residencia, si cumples algunos requisitos, y ser Chef es uno de ellos. Entonces dije, me quiero quedar en Australia más tiempo, y por lo menos voy a intentar hacer por provecho, porque yo no iba a estudiar un curso de inglés cuando ya tengo inglés. Y eso, la verdad, que no esperaba que me fuera a gustar, pero me está gustando muchísimo. Y nada, de eso, voy dos días a clase, un día a teoría, otro día a práctica. Se disfruta mucho, me lo paso muy bien, aprendo un montón. Y cuando acabé ese curso, tengo que hacer un año de prácticas, o sea, tengo que trabajar un año, tengo que conseguir un contrato en un restaurante de Chef durante un año. Y luego vas por una serie de puntos, en plan la edad, el nivel de inglés y tal, tal, y aplicas a la visa, a una visa que se llama Skill Independent Visa. Que, o sea, hay dos, está la de sponsor, que alguien te sponsoriza, y luego está la Independent Skill, que alguien te... O sea, que tú tienes la Skill, que sería ser Chef, y cumples los requisitos, entonces nadie te tiene que sponsorizar, simplemente aplicas y te aceptan o no. Pero en teoría, creo que son 65 puntos el mínimo, si tienes los 65 puntos, te la pregunto. Y luego te puedes quedar en el país, creo que son 5 años, y a partir de ahí, pues aplicar a 7 y 8. Que guay. Ese es el plan. A alguien que le guste la cocina y tal, que a mí nunca me haya gustado, y me está gustando, pues la verdad, o sea, yo lo estoy disfrutando mucho, y supongo que es una de las maneras para el que de verdad le gusta a Australia quedarse aquí. O sea, también los que tienen carrera, pues es mucho más fácil. Pero yo, por ejemplo, que no he estudiado nada en España, porque vine con 18 años. No tengo nada para aferrarme aquí, a que alguien me sponsorice, o lo que sea. Entonces la verdad que lo veo como un camino para poder quedarme aquí. Yo creo, o sea, no he ido a la universidad aquí, pero tengo amigos australianos que van a la universidad, y su forma de educar es muy diferente a la nuestra. Ellos hacen los examenes con los libros. Es más, ellos les enseñan a saber cómo hacer las cosas, en vez de tener que aprenderte un libro de pe a pa, y que luego se te olvide. Es más, yo qué sé, como aprender a hacer las cosas, en vez de aprenderte un libro. Y, no sé, la verdad que me gusta más el método de aquí, ¿no? En vez de tener que aprendértelo todo de memoria, y de exámenes súper duros, y luego no te sirven para nada. He hecho de menos a mi familia, a mis amigos, el ambiente que hay en Málaga, el pescado frito, los chinguitos, los chinguitos, y a mis hermanos, a mis hermanos sobre todo. Pues mi familia es australiana, y nada, encantadores, en plan, súper acogedores, muy buenas personas. Y, yo qué sé, también con mis amigos australianos, también son súper divertidos, buenas personas. Nunca conocí un australiano que me caiga mal, todavía. El de ayer. Bueno, sí. Ayer, ayer. Pues la describiría tranquila. O sea, yo creo que Australia es muy peace and love, y que eso no es algo que yo tuviera en Málaga. Málaga mucho estrés, mucho aquí más tranquilito, chill out. Así. He visto, hice ruta desde Brisbane hasta Sydney, pasando por Canberra, o sea, también fuimos a Canberra. Y Canberra no la recomiendo. No hay mucho. Los museos son chulos, pero no hay mucho. Pero Sydney me encantó muchísimo. Y que me gustó mucho Jervis Bay. Y también Fingal Bay. ¿Has estado ahí? No. Increíble. Me gustó muchísimo Jervis Bay. Que vengan con mente abierta. Que las cosas no son... Yo qué sé. Hay trabajo, yo creo que hay mucho trabajo en Australia, pero las cosas no son fáciles. Que hay mucha gente que llega aquí y se cree que el trabajo te lo dan en bandeja. Y yo creo que no. Que hay que buscarlo. Y eso, que yo creo que hay que ser más abiertos. Que de España venimos muy cerrados. En plan, quiero esto y de aquí no me saca nadie. Yo creo que hay que barajar más posibilidades. Y nada, que hay que ponerle mucho esfuerzo y positividad. Pues nada, me gustaría darle un besito a mi familia. Lo digo como si estuviera en la tele o algo. Un besito a mi familia, que los quiero mucho. Y a todas las personas que queráis venir a Australia. Que en plan, es un sitio muy bonito y que a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Para la gente que quiera viajar, pasárselo bien, aprender un bien. Y nada, adiós.